Eh, serte guapo, que pasa gente, estamos aquí con Yi en la jungla, vamos a ver como nos va, yo creo que bien, porque tenemos una DC Super Pro, es, es, guau, Salenger por lo menos en la smurf, no capa, sigo, eh, bueno, runas y maestras en la descripción, y aquí no puedo fallar gordos, pero si voy a alguna línea seguro que lo fallo, no os preocupéis. Vale, ya, ¿no? Ya, por favor, cabrona, es que yo suelo fallar gordos, muchos, y pues eso, pero bueno, como he ido en jungla, no creo que falle ninguno. Por cierto, se va a mutear porque va a cenar, ¿vale? Así que si no habla mucho y tal, es porque está cenando a la vez, que se le va a quedar el frío y tal, así que. Vale, culpa mía, dice. Pues nada, veamos que tal, chicos. A ver si sale ya la jungla. Voy a mitarlo, ¿vale? 390. Thank you. Vale, chicos, con G intentad, cuando vayáis a tirar la Q, intentar tirarla justo cuando el bicho os va a dar el básico, ¿vale? Para ganar ahí una milésima, quieras que no. Tiro. ¿Qué coño? ¿No sabía que estaba en leona? No me lo esperaba. Ya me contaréis a ver qué tal el bicho. Pues empiezo bien. Bien. Así se hace. Hacía mucho de no jugar con G jungla, la verdad es que es un cambio que siempre me ha gustado. Y además, cuando le tengo el nivel 4, digo, pues yo que sé. Así lo hacemos en maestría 5, ¿no? Uy, esa casi está muy ahí pusheada, ¿eh? Podríamos ir a por... Pero Fid, espérate, amigo. Pero espérate, amigo. Joder, Fid, tío. Uy, perfecto. Vamos a usar la línea, vamos a ayudarle. Que se quede el farmeo. Coño, ¿what? Ah, que hay otro, G. Vamos, no me jodas. Ahí está. ¡Oh, doble bufo! ¡Di que sí! Jódete, G. La ha hecho muy bien ese flash, la verdad es que de Fid, la ha hecho bastante bien ahí. La ha metido en torre. Y creas que no, muy buena Fid. Acá está el flash, pero bueno. Al menos. Vale, empezamos bien, chicos. Empezamos bien. Y no había visto que ahí era otro G. Vale, pusamos la línea más que nada para que ahora Cassiopeia pierda toda esta oleada, ¿vale? Porque pierde tanta experiencia como oro. Así que dentro que cabe... Bueno, pero llevo unos cuantos minions ahí. Eliminamos primero los chiquititos, chicos, ya sabéis. Vale, voy a top, ¿vale? Wait. Espérate, Rengi. No hay un puto coming. Tengo red, ¿eh? Madre mía, madre mía. Menos mal que he hecho ese flash. Vamos a ayudarle a pulsar un poquito. Pero sin quitarle el minion, claro. Nada, me piro, me piro. Por si acaso me curo, no me voy a hacer que venga el de mid. Que no vea a Cassio, ¿eh? Ten cuidado con que no vea a Cassio, ¿eh? Es ese mid, chicos. Vale, no, está en mid, está en mid, está en mid. Vale, perfecto. No, maximizamos la Q, ¿vale, chicos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha ido? ¿Qué se ha ido? No jodas. No me jodas. ¡Riven, tío, no! No me jodas que tenemos una FK. Puta madre. Bueno, sigamos con los nuestros, chicos. ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Cómo mola la skin esa de Teemo? Yo la tengo. Mola mazo. Turu, 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 turu. Vale, por ahora va bastante bien la partida. En cuanto me saque ulti... Bueno, podría ir a bot. En bot están Leona y Asse. Leona no tiene flash. ¡Oh, coño, dilo! Voy. Espérate, me voy a intent... No, vine antes, pero me estaba comiendo. Ah, vale, vale. Es verdad, es verdad. Es que tienes que contratarme bajo torre. Vale, espérate. En cuanto tenga ulti voy, ¿vale? Y con la ulti ya, así que... Vamos a ver que sea free kill. Sí, mejor, así tengo yo también. Vale, vale, perfecto. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Uh, estáis jodidos ahora, eh! Vale, tengo ulti. ¡Ay, no está la planta roja! ¡Ah, mira, está! Voy para allá, ¿vale? En cuanto pusen... Acentos, ¿eh? Joder, no pusieran los carones. ¡Cojones! Vale, ya, 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 ya se puse a la línea, ya se puse, ¿eh? No, no, cuidado, pero no os comáis nada, ni la WC, que está esperando a eso. Ahora sí que he tenido menos vida. Focus AC, ¿vale? ¿What? Está aquí allí, está aquí allí. Voy, 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 voy. Va a usarla esta, ¿eh? Ahí está. Justo, vale, bien, perfecto. ¡Buenísima! Por si acaso... Ahí está, vale, bien, bien, bien. ¡Buena! ¡Menos mal! Y no me ha dado. ¡Menos mal! Vale, buenísima, chicos. Muy bien, bien, bien. Riven ha vuelto, perfecto. Muy buena, chicos. Lo hemos hecho bastante bien ahí. No me esperaba a seguir, ¿eh? Coño, me da un susto. Coño. ¿Qué hacía el otro ahí? Había tirado hacia... No, justo has tirado a la Q. Has desaparecido de posna. Que no me lo esperaba para nada. ¡Oh! Estoy jugando con sus gritores, por cierto. De ahí que hable español. ¡Me malaría ir a mí! ¡Uh! No tiene casi mana. Ya, pero es que Fizz... Bueno, tiene Fizz ulti. Vale, perfecto. Atento. ¿Y esos puntos excesivos? ¿Te ha querido farmeo qué? ¡A los minions, intencionalmente! Pero bueno, da igual. ¡No, esa ulti, Fizz, tío! Amigo mío. Vale, bien. Está bien, ha gastado Flash. Está bien, está bien. Beta base, Fizz. Sí, 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 lo sé. Lo sé, lo sé. Pero tengo que ganar tiempo. Porque está ahora nuestra línea pulseada. Así que me voy haciendo los pollos. Y ya para cuando me los termine... Vamos a evitarlo, que me han quitado un huevo. ¡Coño! Le van ahí hasta aquí. Jorge, si está aquí a lo mejor me tira la ulti. Por eso me he movido. Por si acaso. Imagínate que está aquí que... Casi OPE ahí, quieta. Te da la ulti de frente y te hace piedra. Así que... Buah, es que estima. Es que va a tener... Va a tener setas aquí. Pero de canteo. Buah, setas y un ward. Pues nada, me voy a ir a farmear. Es que es súper cómodo, ¿eh? Farmear con G. En la jubilada. Farmea en 0, man. En el cabrón. Entre la pasiva y la Q. ¡Uh! Han ido a todos amigos. ¡Hostias! Vale, G no ulti, ¿eh? En cuanto tire la ulti. Quiero usar la Q al final. Vale, que se la quede Fid, ¿vale? Me podía haber quedado la kill, pero prefiero que se la quede Fid. Que está jodidinho en línea. Que yo tengo... Yo voy 4-0, así que... Vamos a intentar. Juego con la... Es que entre la ulti y la pasiva se rompe súper bien. Se hace súper rápido los objetivos con G. Siento si se estoy carraspeando mucho, ¿vale? Pero tengo la garganta un poco. Yo voy streameando unas orillas. Cuidado, Fid, que va a Leona. Voy para allá, voy para allá. Voy para que se lo hacemos, fíjate. Nah, nah, está bien. Voy a parar mi red. La maximizamos luego la E, ¿vale? Vas a pillarme la Berseri. Está pensando en pillarme estas. Para bankear más rápido y tal, pero no. Con G, con el tema de la ulti y tal. Habría que... Vale, voy a bot, ¿vale, chicos? Puedes comentar y eso, ¿eh, fruta? Puedes hablar y... Ya... ¿Sigue recomiendo? No, ¿verdad? Ahora no. Estoy intentando concentrarme. Porque... Sí, ya veo. Estás ahí. Joder. No hablan nada. Es que tienen un combo. La ulti de Leona y la ulti de... Claro. No, ahora os bajo, os bajo, ¿eh, chicos? Habría explotado. Os voy a bajar, ¿eh? Bueno, pues voy a dejar de pusear. Hombre, Annie sí tiene... Vale, voy. Vamos. Vamos. ¡Guau! Hostias. Puta Leona. Que de vainas, ¿eh? Joder, pues casi, ¿eh? Pero es que ha sido doble stun. Ulti de Ace, ulti de Leona. Me queda más quieto ahí, macho. Su puta madre. Joder. Pues eso, tienen un combo que da mucho asco. Aquí tiene Minion aquí también. Minion. Wart. Shit. Hay que tener cuidado con G porque a lo mejor me intenta pillar ahora, ¿eh? ¿Dragón, chicos? Han gastado... Eso sí, han gastado las dos. Han gastado Flash y... Vamos a hacernos al bicho este. No fiamas esta vaina. Ay, coño. Hostias. Se me ha ido ahí un poco el en-mai. Mira, mira allí, mira allí, mira allí, mira allí. No tiene vida, ¿eh? Yo no tengo mana. Vale, tiene un guard, tiene un guard. ¡Uy! Te sale fatal, Caitlyn. Caitlyn, ¿qué digo? Casio. Digo, a mí. Ya. Mira, mira, Leona, Leona, Leona. Chicos. Leona, voy. Ahí está. ¡Hostias! Qué pena. Lo he echado demasiado rápido, no he pensado bien. Estaba ahí, ya sé. Es que tengo tantísimo daño que no iría más como el tenía ulti. Y digo, bueno, si no sale muy bien, pues... Cuidado que está allí, ¿eh? Que se venga el blue este. Vamos a dejarle el blue. ¡Hostias! Me está yendo, seguido, voy, voy, voy. ¡Coño, no me lo esperaba para nada! ¡Qué coño! ¿Qué hacen estos aquí? No. ¡Cabrones! O sea, he pensado de mis trampas. Digo, los habrán visto. Tengo que hablar más. Sí, un poquito. Definitivamente. Es que como te tengo ahí en curso, pues yo qué sé. Vos de Heine ni lo miro, porque me vas diciendo tú. Oh, bueno, al menos. Oh, mira, es a Riven. Leona se queda nada, ¿eh? Leona está por aquí. Es que está nada, tío. Se ha quedado nada, un golpecito. Nada, Dani, pues no vayas. Perdón. Ah, que se le ha quedado. Me por... No, me alegro. Me alegro. Eso es que yo como ADC. Soy demasiado justo. Anda, que... Un saludo, Franco. Muchas gracias por mi streaming. Pues vamos a ir, ¿no? Yo como me veo tan jodida en voz y sigo... Ah, de partida, pero... Nada, está bien, está bien. Quitando el farmeo que lo pueda farmear, amor. No, hombre. Tú tranquila. Uh, no tiene... Vale. Por un momento he dicho, ¿no tiene setas aquí? Nada, nada. Olvídate. Nada, que han de poner un guarda aquí. Hola, Jhin. Hi. Vamos a intentar tirar mid. Vale, muy buena. Vale, casi en voz, ostias. Vale, vale, vamos a pushar. Pushemos, pushemos. Vamos a aprovechar. Van a tirar voz, así que... Tiramos nosotros esto. Sí, sí. La pierda. Bueno, en voz es la tier 1. Esta es la tier 2, al menos. Sí, sí, sí. What? Completamente. No, no, no. Sí, no esa torre ni de coña. Sí, sí, lo sé, lo sé. ¿Por qué no nos encontremos ahora? Voy a intentar hacerme el red. Pues no. No. Va a hacer el sapete. Mira, está aquí Leona. Vale, buenísima. Perfecto. Ahí está. Nos ha tirado la ulti As, eh. As no tiene ulti. Vale, intentad romper ahora bot. Pues ahora ya full. Pero bueno. I need support. Si no quiere comprar wards, pues bien, ¿no? Pues vale, yo también lo he hecho a wards. Pero por lo menos un pink, digo, un algo. Estoy poniendo ya más wards que yo. Ya, pero estoy en streaming, le he invitado, es un suscriptor, coño, al menos que juegue bien, bien. Que juegue con un support. A lo mejor se lo ha olvidado, eh. Yo cuando intento trolear con algún support, como yo que sé. Yo que sé, voy con G-Support. Pues no me suelo comprar la piedra, en plan, yo que sé. Ya que estoy troleando, troleo bien, ¿no? Pero con Annie. Sí, es ese, que es un support normal. Pero quiero decir, con Annie te recomiendan a lo mejor, nada, es stun, stun, stun. Te recomiendan a lo mejor el anillo de Doran. Uff, la han hecho a llover. Uff, doble, no me jodas. Sí, me ha tirado a la ulti y luego es la E de Leona, la Q. Qué pena. Se van encadenando. No me ha dado tiempo ni a tirar flash. No sé. Bueno, pero vais bien. ¿Qué me está diciendo eso a mí? Relaja la raja, chaval. Cabe, si fuera mal y tal. Pero, coño. Me estoy ayudando en otras líneas. Mira, bot. Chico. Mira, mira, a mí. Bueno, le hice al otro. Es que... No, 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 me va a sudar. Es que, coño, cuando se juega a la jungla, no puedes conquistar las tres líneas. Tienes que elegir dos. Se suelen elegir dos. Es que las tres, coño. Vamos, vamos. Voy a por ahí. Voy a por ahí. Ha hecho flash. Lol. Hizo flash y todo. Puto G, ha hecho flash y me ha jodido. Si no, la habría pillado, sí. Vale, bien, perfecto. Flash y W. No, qué coño. Buena, buena. Se ha postillado en medio. Lol. Hostias, tú. Ese flash y W. Mola, eh. Tenía el veneno en la cabeza y digo, me mata. Vale, perfecto. Buenas, chicos. Vale, a ver, vamos a piarnos. Qué coño, vamos a piarnos esto, hostias. Pusiendo el cazador, me encanta. Me salió el foxy. Cuidado que van a... Ostras, mira. Mira quién está aquí. Ahí está. ¿Cómo se lo ha hecho? Le he jodido la ulti. Justo usé la Q. Pasó por encima mía la Q. La Q, la ulti ya sé. Uy, pobrecita. Jodete. ¿Cómo se la hice? Te vas a robar el... El blue. El red que lleva. Vale, y se queda sin red. Hay que romper bot, eh. Estoy aquí robándole jungla, yo que sé. Ya que estoy aquí. Ahora os ayudo a pusear un poco. Esto se pone a farmear, como si nada. O sea. He dicho, hazme KS, pero con los skills y tal, ¿sabes? Ah, te está robando minions, ¿o qué? Uy, coño. Pero sí. Joder, le he dado para acá. Oh, coño, mira, Leona otra vez. Joder, es que el... Que el hell puto stun de Leona. Es que... ¡Ah! Me lo como siempre. Cojones. Vale, bien. No. Fizz. Tío, es que... Permast... Es que es el permastun de... De la maldita Leona, eh. ¡Guau! Me he quedado más stuneado ahí. Joder. Le ha salvado la vida, eh. No, Leona. Bueno, no pasa nada. Vamos ahora por la Guincho y ya verás. ¡La Guincho con G! ¡Guau! Ya verás. ¿Vais a filmar? Sí, porque no veo en G con Guincho. ¿Qué es una pasada? Déjame... Mual avanzo, mual avanzo. Déjame un minquente con la Guincho. Voy para allá, eh. ¡Tiene puto coming! No tengo maná de cartón más. ¡Mmm! 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 ¡Ay! ¿No usé el sable? ¡Hostia! Pues ahora que... ¿Qué piensan? Creo que no. Bueno, no pasa nada. A todo el mundo se le puede ir la pinza, chicos. No, farme a bot No, hombre, a top, no, mira, bot Estáis exactamente igual que a bot de top Cuando puséis un poco bot, si queréis Si queréis que os pueden ir, pues os vais a top Vamos Podría hacer el Drake, pero es que como me vengan Si no lo hacemos rápido Sácalo, eh Sácalo, sácalo, sácalo Ahí está, vamos Puto, Drake ¿Se ha reseteado de la nada? Si Que puta Que cabrón Es que estoy hasta los huevos de la leona En serio Dios mío, eh Es que me estunea lo bestia Es más, va por mí directa Cada vez que hace bien, ¿no? Porque en sí Hago un montonazo de daño Pero es que Madre mía Qué plasta, eh Es que va directa Todo lo sexto me lo voy comiendo Yo como Quita, coño Maldita leona Maldita leona Pero bueno, va bien la cosa Va bien, chicos Un saludo, Raquel Un saludo, Nicolás Muchas gracias, mi streaming, chicos Pan, 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 pan Ay, ay, romper Bueno, Riven Intenta romper el bot Al menos Al menos Llevamos dos dragones Que son de nube Sí Pero corremos un huevo Ahora que es una puta mierda Pero yo qué sé Podría salir inferno Ahora voy a top Ahora te ayudo Que tengo el reta además Que antes me lo hizo G Ahora Se lo hago yo a él Vamos a por él Voy, voy, voy Mira, mira, mira ¿Dónde está? Es que no tengo ulti aún 7, 6, 5 Ve, tú ve ¡Hostias! Hostias, pues a lo mejor no ¡No! Me ha deleteado Ostras, digo Voy a... ¡Toma! Te vengao Te vengao Que lo sepas Venga, gracias A mi Katelyn No la petan Es el aranje de la empresa Pero Yo Te vengao For you Ahí está ¿Me vas a pusear? Panam, pan, 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 pan Que me ha volado A ver, me he pillado yo a Humu, eh Dios ¡Hostias! ¿Qué coño avisa? Ese Ese pescadito ¡Vamos, Ani! Usted y yo Aunque no tengo ulti Eso no me gusta Pero, Ani Ahí, ahí está Jódete Me he guardado la Q Ahí está He hecho flash Pues no sé por qué La verdad que no sé por qué He hecho flash Es que he visto a Timo Y ha dicho Si no me mete la Q No... Es que... Que diga Si me mete la Q Me jode el este Vale, Ani, Ani ¡Vamos! Ahí está Esa, Kaylin Eh, Ani Pero no vaya por ahí Que está Kaylin Que está casi Pon trampita Pon trampita Pon trampo aquí Pon tramp... No tengo, no tengo No tengo Ay, qué mierda No, more Yo creo... Uff Ahora Yo también ahora ¿Qué pasa? Corre, Kaylin Bueno, está bien la cosa ¿Pero he salido mejor? Sí Pero bueno No me quejo Bueno, si es que en sí Solo sirve para W La vara Mira, ahí no me voy a esperar tanto Pues me pillo a esta Ya está ¿Qué rango tiene Kaylin con baño? Es que con Ginzo Es que es bestial Este, ya veréis No, luego se saca un daño Al cojonante Mira, soy rojito Rojo y dorado Vale, voy a top, ¿vale? Ostras, que va a full Hostias Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Voy, vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Nada, es que no Qué asco, puta Leona, los huevos Puta, Leona De los cojones Es más, se ha puesto justo En medio de Kaylin Justo encima Para que fallase yo la Q Por suerte Le doy a Kaylin Pero vamos, aún así Bueno, a Kaylin A Kaylin Joder con decir Kaylin Casio Esa, la partida se la está haciendo Leona Fuera de coñas, ¿eh? Sí, sí, sí Yo lo sé O sea, ¿qué me vas a decir? Que me ha tirado un flash en la cara Tivel 2 Hostias No me jodas que mata No me jodas que Uuuh Hostias Igual, está muerto creo yo No, puede que no ¿Lol? Ay, esa pasiva Si hubiera un ward por ahí Saludos, Damián Hostias, esa Z ¡Lol! Casi matan a Fizz por la Z Me voy a pusear todo rápidamente, ¿vale? Es que quiero romper el bot Pero No, ya están ahí Para pusear Y los a bot Que van a pusear Vete a bot De Kidly Ah, bueno Sí, defiende a mí ¿Ves? Ay, qué rabia me da eso De verdad ¿El qué? No sé si es porque soy support Pero cuando veo un mal support Con cariño, ¿sabes? Ya, sí Lo sé Sé lo que dices Pero si sabes jugar Para abajo sabes jugar Annie en mid Tal Pero como support no Y me Me pongo nerviosa Por ejemplo Que me toquen los minions Debajo de torre ¿No? Que tú ya sabes Los golpes que tienes que darle Y tal Sí No puedo En fin Mira aquí la proasa Aquí de support No, joder Soy lo único que sé jugar Pero bueno Una cosa que sé Pues Madrita leona Es que es verle ya cagarme Yo paso de meterme Si está leona Que me jode Todo el combo Mira, mira Ese, venga Ay, ese pescado Fizz Tío Ese pescaíto Está muerto Está muerto ¿Qué? Se ha hecho allí Menos mal Pero bueno Al final me ha matado a Asse Qué pena Esa ulti Ahora voy a midi Y me ha matado a Asse Seguro que no tiene la ulti La Bruce ahora Amo, deploración No, deploración A ver si me encuentro algo Chicos Drake Que no es de nube No es de nube Una seta me ha quitado El 46% de la vida Otra dragón de nube Coño Wow Ojalá de las setas Coño Madre mía Tengo ulti Pero ya ves También es que Hemos tenido un poco Yo al menos He tenido un poco Mala suerte Es que Teemo Con la Q de Teemo Me jode todo el combo Así que en cuanto me use El Cegar Teemo Yo tengo que guardarme La Q para eso En cuanto me use El Cegar Tiro yo La Q Y así al menos Hostias Hay que tener cuidado Chicos Y se come la seta Ahí Dios Dios mío Ani Ani amiga ¿Dónde va el otro? No, es que Puta leona En los huevos Por favor Me tira el exhaust A mi Pero si no saco ¿Por qué? Vale, bien Buena Voy para allá Voy para allá Voy para allá Vale, voy a intentar Tirar esto ¿Vale? Vamos a mid Sí, vamos, vamos Solo está ¿Quién? Sí El enemigo Claro Vamos Tiro, 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 que rápido Ya ves, eh Dios mío Sí, tranquilo No sé venir No sé venir animación Sí, ¿verdad? Hostias Vale, perfecto Buenas, chicos Bien, esto nos va a dar bastante ventaja Tiro, 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 tiro Hostia, allí, coño Me cagué Casi está detrás Ya, sí Guay No, no, se escapa Qué puto, digo Tiene la ulti Pero tiene menos vida que yo Así que Y como tengo la hoja Pero no, no la tenía Nada, aún así puta mierda Qué mierda Creí que me la haría, la verdad Pero tiene ulti Pero bueno Yo creo que Bueno Vaya la varón Qué mierda Ay, Dios Riven No, mejor ¿Dónde va? ¡No! ¡No! Anda, que la otra también ¿Qué? ¿Si se pillase la piedra? ¡Ni, coño! Pero si les... Además se lo dije antes, tía Voy a ir a por la mazolada Además de que voy a aguantar bastante Y no va a venir súper bien Además todo suena, ¿eh? Quitando a timo Bueno, casi, ¿qué coño? Para los que hacen daño Sobre todo Los demás que miran Si es que miran Los que hacen daño Son los dos a des Así que Me va a venir muy bien Pillar mi armadura Y esas vainas Hay que defender Hay que defender Pero no morir Tomaseta, joder Se la he comido Y me la he comido yo Nos pueden estar esperando Chicos Menos mal que no Pero Mira, mira bot Sí, me ha entrado mal Hay que romper bot Un saludo, Kale Muchas gracias por el follow troll Por el follow intuitivo Vale, tomarlo Es que Si venís lo tiramos Sí, sí, estoy yendo Estoy yendo Vamos a por Leona Si le quitamos Hostia, apórase Voy, 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 voy ¡Voy! Bien Perfecto Muy buena chicos Buenísima Vamos a tirar la torre Han perdido dos varón Venga, venga, venga Tanqueo, tanqueo Joder, una seta Me cago en la hostia Voy para allá Voy para allá Chicos Uh, tiene el ángel Ostras Cuidado con ese G ahora Ahí, venga Venga, rompemos esto Perfecto Buenas chicos Yo sé que tienen varón Lo hemos hecho ahí Fenomenal Ah, vale Una seta Ostras, ostras Me pueden matar Y yo a reírme Qué simpático No sé si satán Esa era tú Buena esa Cuidado ahí chicos Que no la pueden hacer Perfectamente ¿Saben qué? Me voy a hacer Sublu Pero no No está Qué coño Un momento porque es que veo Que lo han afirmado Para pillar al Joder, seta Me cago en la hostia Dios Pesados, tío Cojone Que se la queda a Riven Total Ya tengo red Bueno, esto ya empieza a pegar Algo ¿Cómo pega allí, eh? En un momento Me hace gracia Me he quedado quieto Sin hacer nada Y estaba allí Pues ha hecho la jungla Vale, a ver Vamos a ir a por el ángel Eso está clarísimo Nada de que no nos da No, hostia Toma ultim Mundo la boca, niño Estoy yendo Vale, aguantad Bueno, aguantad Tiene ángel Se va a meter a full, eh Pensadlo Puff Quería meterme Matarla rápida Y hacer flash Y no, no me ha dado tiempo Había que probar, chicos Había que probar Ángel la llegó a matar Y le quitaba el SD Duró mucho que ningún inglés Entiendo la palabra Cirugian Pero Cool Cirugian Oh no, chicos No metáis Chicos Buah, tío ¿Qué hacen? ¿Qué hacen yendo, loco? Ahora sí están jodidos, eh Bueno, al menos Se le ha muerto a Ani Esta Ani No es un poquillo No es por ser el cabrón Pero es un poquillo Ya, ya Ya, ya Era muy amigo suyo, ¿no? Sí Ay, pero ¿Y ese pez? Ala Para asustar, hombre Esa es para zonear Es que me encantaría Pusear todo para full Pero es que Mira, está Lini Podría ir a romperlo Con la ulti y eso Pero Pues si me hace a torpe Hago esto Mientras hago Te quedas Me he quedado Me he quedado Es que no me fío del equipo ¿Ves? Menos mal que no me he ido A por el Inibis, ¿no? No, esto se lo hacen Joder Fizz, cuidado El otro tiene a Ángel Se va a meter a full No es que no podemos hacerlo mucho No podemos hacer nada Buenísimo Joder Joder, ¿por qué me tiran Mil exhalos? Vale, he matado a estos dos ¿Vale? Buena Vale, yo he matado a ese Ay, me podría haber hecho Una cuadra O una pe... No, una cuadra Ay, qué pena Me habéis quitado la cuadra Ay, voy alto, voy alto Voy alto Sí, sí Voy a romper Vamos a por el Inibis Veo una Sí, tú metas Muy buena Joder, la puta Se te ha dado un juego Joder, coño Pues ya ves Shit Me hace ilusión Ese minión Vale, muy buena Chicos Aunque estoy por hacerme el fajín Voy a retener aquí un poco La oleada Es que con la Guincho, tío Lo que mete después Cuando tienes todas las acumulaciones Joder Te cagas, eh Pero te cagas Es que la Guincho con sí Es que está rotísima Coño, viene el león Retirada Ani Ani, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Ani? No sé, no voy a ir ¿Dónde vas? Joder, ahora somos uno menos Ay, Dios mío Guay, se hacen esto Guay, guay, guay Vale, buenísima Vamos, vamos A full, a full Hay que matar A todos los que podemos Oh, falló Dios ¡Qué puta hora! Joder Ay, Dios Las setas, tío Las setas Lo sabía Buah, nada, qué mierda Bueno, dos sin varón Pero, fuck, qué madre esa Bueno, al menos yo tengo el ángel Elegí, guay, yo voy a tenerle el ángel Y se cagaban Y se cagaban Le empecé a pegar a Yi Pero como tengo lo del move attack Cuando Yi usa la Q Empieza a atacar al que está más cerca del move attack Ya, sí, no sé, no sé No sé por qué la gente es tóxica en una partida Que se supone que has entrado Porque, no sé No lo entiendo Sí, exacto Nada, no hagan ni puto casa Voy para allá, eh No, no Sí, ya ves Es que llegan a estar ahí Bacando Vale, vamos allá Yo creo que se estaban haciendo el red O se lo acaban de hacer Vale, pues no Nada, se han ido atrás Que flipas A todo esto ¿Por qué me dice a mí nada? Si va peor que yo Y voy fatal Buah, no sé Es que no sé ni por qué hago caso a nadie ¿Qué es eso? Tú pasa Tú mutale de una y ya está Si para qué decir nada Ahí está Bien, a la mierda ulti Buena Bueno, he matado Bien, tengo al ángel Tengo al ángel, chicos Uf, yo no puedo atender Dios Cuánto es tu un tío Y cuántas setas Malditas setas, eh Venga, la hostia Ya veis Es que es eso Dios mío Me ha pillado el static Sí, sí, sí El static Que siempre me estoy metiendo a full Si me meto a full ahí Con el static Quiera que no Puede hacerme Más fácilmente Una pentada Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Vamos a full, a full No me jodas Puta leona De los cojones Dios En serio Me está tocando las pelotas La puta No sé Pero me está tocando las pelotas Ah, que plasta Que yo voy a saber que iba a tirar la ulti ahí justo Y no tiro la Q y me espero También es que Annie es bastante mal Y ya Pues eso nos está costando más la partida Después de cabrón Pero No, a quién te me ha dado ni idea Ahora Ah, sí El dragón se lo van a intentar hacer, eh Chicos Y ya con el dragón No puedo acercarme Si voy ahí No, no Tú no vayas Estoy yendo yo Ahora voy contigo Uy Joli Imaginais que están aquí Ahí justo la llena ¿No me ha aparecido Leona? Sí, sí Jajaja Habría estado chulo Mira, vienen para acá Mira ahí Vienen todos No, Riven no está Riven no está Va, ahí Riven en mid ¿Qué hace Riven en mid, tío? No lo sé Riven Ven, coño, Riven Joder, me cago en la puta Buah, tío Ay, Dios mío No sé por qué Riven estaba Nada, ya nada No sé qué hacía a mid Está clasivo que se habían Hacido dragones Y si se hacían el drag Los dragones El dragón Si se hacían el dragón Estamos jodidos Ay, madre mía Además tenía Joder, tenía el ángel Tío Riven se podía haber metido Perfectamente ahí a full ¿Qué? ¿Se la has hecho, qué? Sí Venga, que podéis defender Vamos Cuidado, eh Cuidado Sí Uh, buena Mierda, Leona Yo salgo en 16 agua Nada, perdemos No, qué pena De partida Aguanta, aguanta 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 Katelyn Adiós Katelyn Guay, mira Ase, mira Ase, qué perra Si tuviera la ult Ahora saldría No, no perdemos Chicos Aún no perdemos Joder, con la setita De los cojones Joder Y otra Madre mía Guay, ni se muere casi Como piso de otra Se muere ¿Qué irán a hacer ahora? Es que si ganáramos solo una fight Con ir a mil ganábamos Pero claro Para ganar una fight Con una leona Sí Que si ganáramos una pelea Con ir a mil ya ganábamos En realidad O sea, no estamos tan tan mal No Pero claro Matar a esa leona Y yo que no tengo aún Para últimas palabras Ni nada Joder O sea, el recuerdo Pues yo llevo con la will Con la will full Hace bastante Hostia, Ani Cuidado Que viene Ya Y yo no voy Tan mal en farmeo Pero De kills voy fatal Voy 4-9 Hay setita aquí La vi Riven ha intentado robarme el raid Y le ha salido fatal Lo has intentado A ver si puedo Acabar con esta Nah Es que nah Esta partida me tiene tilted La puta leona En serio Pero hemos jugado Sí, no Hemos jugado bien Pero vamos Nos ha ido mal Qué asco La puta leona Por favor Qué coñazo de personaje Ya También es bueno O sea, es que si fuese una manca El típico personaje Que utiliza un manco sin manos Y dices Pero qué asco Pero no sé Lola Es el fin Ah, qué pena Bueno La partida no ha estado nada mal Pero vamos Aún así Aún así Pues nada Es lo que hay No me tenía que haber metido Pero digo A lo mejor si mato a Leona Rápidamente A lo mejor si Leona Podemos hacer algo más En la teamfight La partida la ha hecho Entera Leona Pero entera Sí que es verdad Que el otro Y bueno Si es que tampoco Es de hacer mucho Es que te metes Y tar Pero en sí Todo lo ha hecho Leona Así que nada chicos Si os ha gustado Si no os ha gustado Dislike Dejadme la caja de comentarios Qué os ha parecido El gameplay Y ya sabéis Que al lado del botón De suscribirse Hay una campanita A la que le dais Y activáis El recibir notificaciones Vale O sea Si os sale la notificación Cuando subo gameplay O hago streaming Y pues nada más Hasta el siguiente Adiós